No, hasta acá se ve, no pasa nada. 10 millones de daño, links al 1 al 55% Hola a todos, bienvenidos un día más al canal de O-ActionZ, lo que están viendo en pantalla no, no es bait, no, no es un fake, es totalmente de verdad Pude conseguir a Bulma tirando un par de multis a su banner, vamos a hacer un video de primeras impresiones A ver que tal sale, si está sobrevalorada o no, porque la gente dice que es muy buena Yo la verdad la he usado una sola vez y encima la llevé de amigo, así que tampoco le den su máximo potencial Y me pareció bastante buena, pero quiero hacer un video más específicamente con mis primeras impresiones Porque bueno, yo creo que es distinto cuando usas el personaje de un amigo, de un aliado, en lugar de usar el tuyo Yo creo que es distinto, entonces bueno, vamos a hacer eso Así que bueno, vamos a cortar esto y vamos a ir directamente al evento que vaya a usar, porque todavía no sé cuál voy a usar Pero bueno, ahí vamos Bueno, ya estamos en la Red Zone, wow, qué novedad de un show que es en la Red Zone Bueno, es lo que hay, es el evento más difícil del juego y lo voy a llevar ahí A eso sí también tengo que decir una cosa, es que me traje el de Cell, no es el más difícil de todos Pero es uno que es bastante, bueno, complicado la verdad Y además es bastante extenso, así que nos viene bien para cargar su pasiva Pero bueno, el equipo que traje básicamente para probar a Bulma es una Leader Skill de 200% Que es la de Goku Kid, que incluye Dragon Ball Saga y también incluye Dragon Ball Seekers Que bueno, Bulma entra en estas dos categorías, por ende entra dentro del 200% Y la traje acá a propósito por eso nada más Si no es que me hubiese gustado probarlo con Peekor, otro personaje Pero eso ya lo veremos más adelante cuando dé mi opinión final de Bulma Así que bueno, vamos a ver chicos Más que nada, primero Links al 1 por parte de Bulma Todo normal, o sea, es literalmente la primera vez que la uso No le puse ni los Skill Orbs, que capaz hubiese sido interesante Haberle puesto un par de Skill Orbs, pero decidí no hacerlo Entonces bueno, sí, tenemos casi 200k de defensa Recordemos que esta Bulma se carga por esfera que agarremos Así que no tenemos tantas esferas STR, la verdad Bueno, creo que no son las esferas en general Así que bueno, vamos a ver cuántas agarramos y con cuántas quedamos Bien, tenemos ya prácticamente, si no me equivoco, 15 de Ki Bueno, es un montón Ojo que es de 15 de Ki linkeando con Hachan Con Gohan que de 2 links Si con Hachan linkea mucho mejor 3 links Contra, bueno, realmente Gohan le da Legendary Power Que son 4 Bueno, vamos a dejarlo con Hachan Mientras movemos piezas hasta que llegue Goku Eh, sí, vamos a dejarlo así, ok Vamos a hacer restos 6 orbes Pude haber agarrado más, ya ahí le da support a los compañeros Recordemos que esta Bulma Cuando agarra 3 esferas de Ki Bueno, con 5 esferas de Ki Lo que hace esta Bulma es darle Ki más 3 Ataque y defensa más 37% al resto La rotación durante 2 turnos Así que la siguiente rotación también va a ser potente Después de agarrar los orbes nos llevamos a la sorpresa De que pasamos de 100, casi 200k de defensa Pasamos a 271k Así que es bastante Y bueno, ya vamos a ver que tal Bulma Así, mucho texto, poca acción, lo sé Bien, vamos a ir Perfecto Vamos a ver Bulma Bien, super ataque, perfecto Turno 1, super ataque Cuanto daño recibirá Bulma Bueno, 81k le bajamos Y nos bajan el ataque Bueno Este es el XD Bueno, igual está bien dentro de todo Para ver, viste Está bueno ver esto, sí Bien, 2 millones Incluso Después de que pegar el super ataque Ya prácticamente tanquea Bien Bulma Incluso este turno también va a ser interesante de ver O sea, linkeando poco prácticamente Este Goku con Roshi Vamos a ver cuánto daño puede llegar a ser incluso A ver Bueno, 8,7 millones No está mal, no es nada exagerado Este está Rainbow Voy a intentar hacer que el mío linkee con Bulma Más que nada porque A ver, son los que yo tengo Entonces va a ser lo que yo más o menos voy a usar Igual está Bulma en tema de links Para el que quiera saber Curiosamente su mejor Comparte 4 links, ¿no? O sea, el máximo de links que comparten otra carta Es 4 Y es Picoro Picoro Tech O sea, me da mucha risa, ¿no? Que uno de sus mejores compañeros sea Picoro Tech Entonces es que Es increíble Hace que Picoro sea muchísimo mejor ahora Es que el tema de Bulma La discusión de ¿Está sobrevalorada o no? Bueno, no La gente dice que es muy buena Yo no digo que esté sobrevalorada, ¿no? Más que nada fue por clickbait Así que pido disculpas por eso El tema es que, claro Bulma es un personaje Que de por sí sola es buena Y a la vez hace el resto de la rotación buena Entonces Es como que La ayudadora de pibes técnicamente Bueno, vamos a ver Bueno, 198k sin agarrar los orbes Acá vamos a agarrar 8 orbes Si no me equivoco Voy a separar a Hachan Así termina esto Casi 300k de defensas Agarrando 8 orbes Cuando tiremos el active skill Van a hacer risas, ¿eh? Y encima que también a Goku También le viene bien esto El support de Bulma Es una locura Es que lo de Bulma es una locura No tiene sentido Es que, bueno, como digo También lo que vi mucha gente en Twitter Fue peleándose Si esta carta era mejor O peor que lo del octavo aniversario A ver Yo creo que es muy temprano Bajo mi Para mí, ¿eh? Dar un punto de vista sobre eso Expresar mi opinión Literalmente Estoy usando Bulma por primera vez Así que O sea, me parece increíble Ojo Pero bueno Tengo que probar un poco más El tema del octavo aniversario A pesar de que los he usado bastante En la japonesa Tengo que decir Que en la versión global No sé Es que, a ver Como son cuentas casi Al final del juego El juego tiene las mismas cartas Pero Como que Mi box es Esa es más completa En la versión global Entonces Me gustaría ver a los del octavo aniversario En mejores condiciones, ¿no? Pero bueno A ver Básicamente los del octavo aniversario Tanquean casi todo O sea, tanquean o carrean Perdón Casi todos los eventos Bueno Ya estamos acá en rotación con Bulma Hay otro dato que no Dije Y es que el turno anterior Con Bulma Tiene el ataque bajado Ahora estamos con un turno de Bulma Si tiene el ataque bien Bien Vemos que comparte 3 links No cambia nada técnicamente Vamos a dejar a Bulma en primera Tenemos 234.000 de defensa Si No cambia nada Así que nos vamos a agarrar 12 orbes 12 orbes Vamos a ver que tal Bien Actiamos el link super attack Casi 400k 380.000 de defensa Es espectacular Bueno Este Goku no le va a dar O sea Y decimos lo más gracioso Esta rotación O sea Bulma ayuda a Goku A que ocupe más Y tenga mejor defensa Y a la vez Goku Si agarramos 7 orbes Le da reducción de daño a Bulma O sea Es una locura esta rotación Encima sube la defensa Es que no vi la defensa A los demás Pero Voy a chequear eso Para el próximo turno Pero es espectacular eso Encima recordemos que Bulma A medida que va pasando el tiempo Como que va a reducir más el daño O sea Defensivamente se hace mejor O sea Es una locura eso Bueno 2,8 millones O sea De pliego Pero Hace buenos números O sea Hasta el 55 Links al 1 O sea Es una locura Bueno 7,4 millones Encima que el unit super ataque De Goku O sea Es más que este Goku Con los unit super ataque Pega más fuerte Que con los ataques normales Es una locura esto ¿A quién se le ocurre hacer esto? Para mí no es que es cierto Que yo he visto por ahí Gente en Twitter Diciendo que No es que Goku haya subido En el top Es que llegó Bulma Y hace que todos suban Es que Bulma Hace que todos suban No es que Suba uno solo Suben todos Parece un escalón en el top Pero no Es el efecto Bulma Es el efecto Bulma No, tenemos la active skill incluso Que la active skill Si me permiten un segundo Esto es solo durante un turno Bueno Entonces me lo voy a guardar La verdad Y vamos a hacer lo siguiente Bulma 234.000 de defensa Goku tiene 182.000 de defensa Agarramos 11 orbes Activamos el unit super ataque Claro que sí 360.000 de defensa Por parte de Bulma Y 200.000 Por parte de Goku Encima le damos reducción Es un daño a Bulma O sea, técnicamente Este turno somos Intocables Incluso también Roshi Es intocable En este turno O sea, es una locura Es una locura O sea, es que mejora Jackie Chunnel O sea No tiene sentido No tiene sentido Encima Esto yo creo Se lo tanquea Bueno, no Lo tanqueó Está bien Para el daño De la redson Está bien Así que no nos vamos a quejar Pero es una locura Es una locura Esto Te digo No tiene sentido Para mí no tiene sentido No tiene sentido Dice que tiene La guardia activa ¿No? Por supuesto Me interesa ver El siguiente turno De Bulma Para ver cómo es Bulma sin su guardia Por supuesto Es una locura Es una locura 8,3 millones No está mal No está mal Tiene un dupe Aviso nomás No está mal O sea Ya vemos que Goku El otro Llega O sea Ya de por sí Creo que podía llegar Pero con el soporte De Bulma Más incluso Es una fiesta Bulma Es una fiesta O sea Yo creo que Ya ni la hice Sobrevalorada Es porque No Porque no la sacó Pero Es increíble Y encima Es feo ¿No? Tener que O sea Yo hice un video Diciendo No vale la pena tirar Es buenísima Es cierto Pero es que Es de Legendary Sumo Es como que La verdad O sea También hay que decir eso ¿No? Obviamente Oh wow Qué buena que es Bulma Qué sé yo Impresionante Pero Como digo Hay que decir las cosas Como son chicos Viene el aniversario Es Es mucho más rentable Tirar ahí Por el valor De las unidades Destacadas Y todo eso Pero claro Es que Vos haces un video Como este Es que incluso Estoy dudando de subirlo Pero si lo subo Bueno Pero ¿Por qué lo subo? ¿Para qué lo subo? O sea Si al final Voy a terminar Tentando a algunas personas A tirar No quiero que este sea El mensaje O sea Quiero que el mensaje Sea Esta carta es impresionante Cuando la tengan Que para mí Vuelven las millones De descargas Y la van a poder comprar Con monedas Incluso Y va a tener Carnival Eh Así cuando la tengan Ustedes Digan Wow Es verdad Es buenísima Es cierto Que Es que como digo Dudo mucho Se subir este video Porque No sé Capaz Voy a causar Un efecto En la gente Que no quiero causar Entonces No sé Ya lo veré Bueno si está Me detrás Que lo subí Ok Bulma Bueno acá Acá con Bulma Perdimos Algo Puede ser Que perdemos Menos defensa Ah no Por el superataque Es verdad Por el superataque Nos pegaron Bueno vamos a hacer una cosa Vamos a Ejecutar a Cell No queda otra Si perdimos defensa 183 mil Si perdimos defensa F Perdimos defensa Pero bueno La verdad La verdad que me gustaría Para el siguiente turno O para algún momento Tiene que haber dejado A Bulma y a Gohan Realmente Igual ojo A Bulma se le puede sacar Muchísimo más Por supuesto O sea yo estoy sacando 6,7 millones Pero porque la tengo Linkeando con Goku Le pongo a Roji Le pongo a otro personaje Que le activo el resto de links Y es una fiesta Esto O sea es la fiesta Definitiva Porque esto ya es una fiesta De por sí Encima Bulma está pegando Adicionales a diestra y siniestra Está tanqueando Ya no tiene guardia Que también Esto es importantísimo Como ya no tiene guardia Y acá viene Goku Con sus 8 millones Y dice bueno Sale Vamos fuera Salí de acá Salí de acá Sale Cinema Es que no hay nada más Que decir Cinema Si está No hay debuff No hay nada O sea Creo que es el mejor momento Para usarla Y bueno Vamos a ver que tal Que la guerra Tengo que llenar No hay nada Que no hay nada Vamos a ver ¡Viva la guerra! ¡Viva la guerra! Te voy a unión ¡Viva la guerra! ¡Viva la guerra! ¡Viva la guerra! ¡Viva la guerra! Básicamente esta active skill nos acaba de dar un ataque y defensa más 17% Ataque efectivo contra todos los tipos Y para todos los salidos ki más 7 Sin Emma A ver Bulma, ¿en qué posición estamos ahora? 273.000 de defensa Y también tenemos 336.000 de ataque Otra cosa que me olvidé de mencionar con el tema de los adicionales Porque Bulma está peando adicionales Es que claro, si agarramos 7 más Orbe Técnicamente nos garantiza un super ataque adicional Esto es tremendo Bien, 23 esferas de ki Ahí vamos Ahí vamos 600.000 de defensa, chicos Salien se pregunta ¿Cuánto Bulma tiene agarrando todos los Orbes? 600.000 de defensa Recordemos que tenemos un boost de 17% de defensa por la active skill Pero bueno, para que lo sepan ustedes No más Bueno, lamentablemente tengo 7 Orbes para este Goku Pero creo que ya no importa Y este agarro ya está Yo creo que acá se termina, creo Vamos a ver si la puede one-shotear Bulma No, no, está acá, no pasa nada 10.000.000 de daño Links al 1 al 55% Y eso que tiene 3 Links de 7 activos nomás 6.000.000, bueno, la puede estar mal Mira, con 6.000.000 de base Está espectacular Y eso que obviamente es hiding potential De estos chicos Es si o si hay que darle full adicional a esta carta Hay que darle full adicional Hay que darle full adicional Porque no tiene 89 Es tremendo Es que es muy buena Es muy buena Es que hay que decirlo, es así Bueno, al final En la otra rotación Matamos a Cell Así que bueno Paso directamente A despedir el video prácticamente Así que bueno La verdad que Si alguien dice que Bulma es la mejor unidad del juego Yo la verdad no No lo discuto Sinceramente No me pongo a discutirlo La verdad que es espectacular Lo que hace Tanquea Hay que verlo igual Ojo En eventos más difíciles Estas son mis primeras impresiones Esa es una grandísima unidad Es una unidad espectacular Tanquea Soportea Hace daño O sea La verdad es que Bulma No te No sé No te regala un auto Porque no puede Pero Hace de todo O sea Es espectacular Ese es mi análisis Mis primeras impresiones son esas Es espectacular O sea Tiene todo La active skill es muy buena Eso si la condición es un poco XD Pero bueno A ver Dentro de todo lo bueno que tiene Que la condición sea Que llegar al 7 Al 7 Al 7 Al 7 Turno Bueno Nada No es nada O sea Es que es buenísima Es muy buena Es que literalmente No tengo más palabras para describir Es espectacular esta carta Si hay gente que dice Que esto es mejor que el octavo aniversario Lo puedo entender perfectamente Eso si Me falta probar mucho más A lo del octavo aniversario Que por cierto Ya se acerca el octavo aniversario Y en el canal Le vamos a hacer un seguimiento Antes de que comience esta celebración Para que ustedes tengan Toda la información Que necesitan Así que bueno gente Supongo que en pantalla Estará saliendo un video De Dragon Ball Z Al Wakan Battle Que ustedes pueden ver Y disfrutar Y yo me voy retirando Recuerden que un like y una suscripción Se agradecen Y nos veremos por supuesto En el siguiente video Un saludo Chau chau